Hola, mi nombre es Rodrigo Cabezudo Tejeda y soy ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid. Vengo a presentarse el vidrón, el prototipo de perfilador de corrientes fluviales que realiza labores de medición de parámetros físico-químicos de las aguas y monitoriza levantamientos topográficos en tres dimensiones del fondo del cauce. Para ello, cuenta con una serie de sensores instalados que miden parámetros como la velocidad, profundidad, temperatura y turbidez de las aguas, entre otros. Todos estos datos van georreferenciados y almacenados en una tarjeta microSD para su posterior tratamiento en cualquier ordenador. Cuenta además con un sistema de propulsión y dirección eléctrico muy respetuoso con el ecosistema, ya que no produce perturbaciones ni interacciones con el cauce. Sus ventajas competitivas son la gran maniobrabilidad dentro del río, su reducido tamaño para el transporte y resaltar que prescinde de un gran poste de personal de campo es muy ágil ya que disminuye los tiempos de mediciones y es bastante competitivo en precio respecto a los otros componentes de medición existentes en el mercado. Además, es un equipamiento que reduce notablemente los riesgos laborales en las mediciones en zonas de ribera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.